¡Julio! ¡Vámonos, mi hermano! ¡Vámonos, mi hermano! ¡Vámonos, pie, cabello! ¡Vámonos! ¡Vente el coste de la izquierda con la cabeza! ¡Fuerte para arriba con los dos pies! ¡Fuerte para arriba! ¡Vamos hasta el cielo, eh! ¡Todos por arriba, palientes! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Arte! ¡Venga de frente! ¡Alargar paso un poco más! ¡Que le cambie todo! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Vamos! 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 ¡較íぜ! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!